Muchas gracias, Lobur de Seraso, y seguimos en este lugar precioso. Hasta luego. Bueno amigos y amigas, y ahora seguimos en este recorrido por el lago. Ya estamos en vivo, no andamos en el Titanic, pero andamos con Don Lionel que nos explica qué tal lo que nos decía la información del lago. No, estamos diciendo que realmente es una joya, una joya que hemos tenido nosotros y que no la hemos sabido explotar. Yo creo que si trabajáramos más en la zona del lago y que los periodistas como ustedes, amigos, nos den más cobertura, iremos a conocer más lo que nosotros tenemos, esta joya la podemos explotar. Es una joya magnífica, maravillosa, tenemos tantas cosas lindas aquí en la zona, y lo bueno es que tenemos una zona tan cercana que podemos estar en la montaña de Panacán, que es la que está de ese lado, la montaña de Santa Bárbara, y tenemos un corredor biológico maravilloso dentro de la zona. Luego tenemos aguas termales en Zacapa, el río de Zacapa, tenemos Pulapanzac, tenemos las cuevas de Taulavé, o sea, tenemos para darle a un turista un cóctel exquisito de todas las cosas buenas que pueden haber. Dentro del corredor de aquí del lago, Honduras tiene 724 especies en aves, y dentro de las 724 el lago tiene 584 especies, tenemos más del 70% en aves acá, en la zona. Ahorita hemos estado en la parte del canal, tenemos el kayak, que es como emotivo, donde te ven y vas a divertir y todo eso. Pero aquí ahorita en esta zona, y acá el jaral, que estamos viendo aquí enfrente, queremos crear el kayak educativo. Tenemos el Parque de Antropología e Historia, ahorita estamos hablando con la gente de ICF, para que la gente de ICF nos mande un botánico para nombrar cada uno de los árboles que tenemos en la zona. Vamos a traer bebidas silvestres para tener tomas de todos los animales que tenemos, y vamos a tener un kayak con el que vamos a entrar a los humedales para poder decirle a los muchachos o enseñarle a la gente que venga qué tipo de aves son los que se anilan en los humedales, en qué tiempo están, porque aquí los 12 meses del año tenemos aves migratorias, unas se van, otras vienen a la zona. El lago es como el corazón de América, ¿verdad? Entonces por acá cruzan las que vienen del norte al sur y las que vienen de oeste a oeste. Y aquí se quedan anidando, se quedan por unos días. Entonces este es un maravilloso y lindo lugar. Luego al lado del canal tenemos el río blanco o río helado, y ahí se hace kayak cuando los nacimientos están dando más agua. Ahí podemos tener entre 8 a 10 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Entonces esta es una zona fantástica, le vuelvo a decir, y estamos agradecidos por el interés de ustedes de estar aquí y de promocionar esta joya maravillosa que tenemos. Bueno, sin lugar a dudas, Honduras es bella y especialmente Santa Bárbara. O sea, agradecemos a usted como empresario que se ha dado ese apoyo a la prensa siempre. Algo que más que quisiera agregar a la entrevista. Estamos pensando ahorita en un canopy que venía de la isla, de la montañita, como 6 kilómetros, perdón, como 3 kilómetros a caer a la jabal. Sería uno de los canopy más grandes, sí, y más emocionante. Es decir, va a ser pura adrenalina. Y estamos pensando también, estamos haciendo un estudio ahorita para montar un teleférico en la zona. Entonces, si pudiéramos unir esfuerzos entre Santa Bárbara y nuestra zona, porque esto nos serviría a todos. Queremos hacerle un llamado a los diputados de la zona de Santa Bárbara para que nos ayuden también a impulsar. Ya que no hay mucho apoyo de la zona de Cortés, esperamos que Santa Bárbara se nos una, como Ayago se nos una, y tal vez así despiertas la parte de Cortés para que se unan nosotros y empezar a hacer estos sueños una realidad. Si tenemos paraísos tan lindos, ¿por qué no disfrutarlos y por qué no explotarlos al máximo? Bueno, muchas gracias a don Leonel, que es el que ha patrocinado todo este recorrido acá por el lago de Yohoa. Seguimos disfrutando de este espectacular vista aquí en el lago de Yohoa, en Santa Bárbara.